Y ahora vamos a entrar a otro tópico que es muy contingente a lo que en la salud pública porque son cosas que nos vamos a encontrar con cada vez más frecuencia en este país que se está envejeciendo. Nuevamente la lectura para esta, recomendada para esta parte. Y en el día, en esta clase en particular vamos a hablar de dos enfermedades. Vamos a hablar un poco de los fundamentos celulares y un poco de los aspectos clínicos también porque es relevante para entenderla. Y dos enfermedades que caen dentro de la categoría de enfermedades neurodegenerativas. Esas dos enfermedades son la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Alzheimer, en realidad el nombre clínico que se suele denominar ahora es demencia senil del tipo Alzheimer. Y en esta primera parte vamos a ver un poco acerca de la descripción clínica. La neuropatología, es decir, cómo se ven las neuronas afectadas por esta patología. La fisiopatología, los mecanismos celulares que están detrás de esto y las hipótesis de cómo funciona esta enfermedad, los posibles tratamientos y qué es lo que no sabemos en realidad de esta enfermedad. Una serie de videos recomendados para complementar esta clase, los tienen aquí. Y bueno, la primera pregunta que yo me haría es ver un poco cuál es la prevalencia y el impacto de esta enfermedad, digamos, en Chile, en el caso del Alzheimer. Y para eso, en realidad a nivel mundial hay fuentes que son bastante interesantes para fuentes de información si uno quiere averiguar. Uno de esos que yo considero una de las más relevantes es la Asociación para el Alzheimer norteamericana que es una fundación un poco distinta de lo que ustedes han conocido acá en Chile digamos de fundaciones asociadas a una cierta enfermedad o patología. Es una asociación que también financia estudios, por un lado estudios clínicos y por el otro lado financia investigación en ciencia básica. Es decir, que es una asociación que maneja muchos recursos porque la investigación en ciencia básica es muy cara. Así que eso es algo interesante como la ciudadanía, en este caso los pacientes o personas digamos relacionadas directo o indirectamente con la enfermedad aportan a esta fundación la cual tiene dinero tanto para campañas de información y tanto para estudios clínicos y así y para ciencia básica. Entonces si ustedes navegan en este sitio web de la Alzheimer Association van a encontrar mucha información importante si quieren conocer de esta patología del sistema nervioso central. Es una de las fuentes mejores que uno puede encontrar porque está está hecho como con ámbito de difusión, así que las explicaciones son sencillas. Ah, y además está en inglés y está en español. Ups, ahí está. Entonces algunos datos y cifras sobre la enfermedad de Alzheimer en el año 2020 en Estados Unidos. Alrededor de 16 millones de personas en Estados Unidos prestan cuidados no remunerados para personas con enfermedad de Alzheimer u otro tipo de demencia. Aquí no estamos refiriendo obviamente al gran problema que tiene la enfermedad de Alzheimer que no es como un cárcel en el sentido de que tiene una evolución relativamente rápida ya sea para curarse o no. En el caso de Alzheimer es una progresión que puede demorar fácilmente una década en desarrollarse hacia un estado más severo. Pero eso va acarreando de que las personas en el entorno familiar cercano tengan que empezar a hacerse cargo de estas personas con la enfermedad de Alzheimer. Y generalmente son mujeres, primero que nada, y son del grupo próximo, ya sea la pareja o las hijas, digamos, de estos enfermos de Alzheimer. Y si quisiéramos valorizar, digamos, en términos de las horas, en Estados Unidos se paga por hora, no por acá, por jornada, ya, eso representaría para ellos acerca de 244 mil millones de dólares de horas dedicadas no pagadas, ya. Y en términos globales, la enfermedad de Alzheimer es la sexta causa principal de muerte en los Estados Unidos. Ojo, que esta es la causa global de muerte, ya, que es distinto que si viéramos como causa de muerte particular de, por ejemplo, del grupo de adultos mayores, ya. Y más de 5 millones de estos, de norteamericanos, están afectados por esa enfermedad, o sea, es un número muy importante. Y uno de cada tres adultos mayores muere de esta enfermedad de Alzheimer, ya. Y como dice acá, mata más que el cáncer de mama y el cáncer de próstata juntos en Estados Unidos. Bueno, entonces, ¿qué pasa con aquí? Ah, bueno, aquí, esta es una diapo antigua, debería decir 2019, pero los datos que vamos a ver son 2019, me faltó cambiar esa diapo. Bueno, ¿y qué pasa en Chile? Entonces, aquí estamos en el mismo, en el mismo caso que vimos en una clase pasada, bueno, ¿dónde sacamos datos? Entonces, nosotros ya conocimos este sitio web, se los presenté, lo usamos, ya, para conocer un poco las causas de muerte. Y lo interesante de este sitio es que se va actualizando en el tiempo. Entonces, esta diapo yo la tenía para comparar en el año 1990 respecto al año 2017, ya. Y dije, ah, bueno, será cosa de actualizar el dato 2017 y para el 2019 punto. Pero no, estos datos van cambiando, luego ellos los van actualizando. Entonces, ya el dato de 1990 es distinto al que yo tenía en la diapo anterior, ya. Entonces, estos ya son los datos actualizados a la información disponible en este sitio web, que ustedes saben que es muy útil, lo ocupamos en una clase anterior, respecto al Alzheimer, ¿verdad? Entonces, primero veamos en Chile, por allá en 1990, este, como dice acá, ¿cuál es el filtro acá que nosotros ocupamos? Primero, Chile y mayores muertes, nos estamos hablando de incidencia de la enfermedad, estamos hablando de muertes directamente atribuibles a la enfermedad de Alzheimer. Y, entonces, hago esa distinción, ya. Entonces, haciendo esos filtros, como usted, como lo aprendimos en una clase pasada, ¿qué es lo que pasa? Que en 1990, las muertes totales eran alrededor del 3.43% en esta población de adultos mayores, y prácticamente a la fecha de 2019 esto se ha duplicado. En Argentina también ha aumentado bastante, pero no se ha duplicado, digamos, pero ha aumentado bastante. Y en México sigue una tendencia, aquí estoy mostrando países grandes de la región, una tendencia más o menos similar a Argentina. Y resulta que Chile, si viéramos todos los países de Latinoamérica, aquí no está Brasil, porque los datos en esta base de datos, que uno pensaba, bueno, ¿por qué el profe no puso Brasil? ¿Qué grande? No, porque no están los datos, ya. Son más malos para reportar los datos a esta base de datos, ya. Entonces, en el caso de estos tres países grandes, o sea, estos dos países grandes, somos chiquititos, la prevalencia ha aumentado no al doble, como en el caso de Chile. Y bueno, ¿pero por qué en Chile es tan alto? ¿Que estamos tomando arsénico en el agua, o sea, cualquier cosa exótica? ¿Estamos comiendo mucho alimento procesado? No, el principal problema o el factor de riesgo más importante para el Alzheimer es la edad, ya, es el envejecimiento. Entonces, el problema que tenemos acá, que producto del éxito de nuestro sistema de salud, ustedes pueden no opinar lo mismo, pero a nivel latinoamericano, el sistema de salud público chileno fue uno de los establecidos más tempranamente en la historia de Latinoamérica. Tempranamente estoy hablando antes de, por ahí, por la época del gobierno de Eduardo Frei Montalva, ¿ya? En que, en que senadores importantes de esa época, como Salvador Allende, antes que fuera presidenciable, se juntó con otros políticos de la época, Eduardo Frei, pero Aguirre Cerda, y dijeron, oye, tenemos que mejorar esta cosa de la salud, ¿ya? Y generaron el sistema de salud público que conocemos hasta hoy día, que es el más antiguo de Latinoamérica, y que se ha mantenido igual. ¿Y por qué? ¿Cuáles fueron los logros primeros? Estoy haciendo un poco de historia, porque esto es importante para ustedes, que trabajan en el ámbito de la salud pública. Está bien que hemos tenido problemas con el asunto, pero estoy viendo en términos del contexto latinoamericano, ¿y cuáles eran los problemas que se había que enfrentar en esa época? Era desnutrición, muerte infantil, Entonces, Chile, desde esa época, viene teniendo prioridades a nivel de Estado, ni siquiera a nivel de gobierno, muy importante en el ámbito de la salud. Queda mucho por mejorar, por supuesto, pero un reflejo de eso, de esa política que se ha mantenido en los años, a pesar de haber tenido una dictadura de por medio, es el tema de la salud pública, y eso ha subido la expectativa de vida de los adultos mayores. Entonces, porque Chile tiene la expectativa más alta de Latinoamérica, a su vez, no es de sorprender que tenga la incidencia de Alzheimer más alta de Latinoamérica. Bueno, los aspectos clínicos. Este es un esquema en una escala que se llama el Mini Mental State Examination, que es alguna de las escalas clínicas que se utilizan para catalogar los signos, los síntomas de la enfermedad, en este caso Alzheimer. Y este es más o menos el progreso de la enfermedad de Alzheimer. O sea, llama la atención la escala temporal de esto, de cero a casi nueve, diez años. O sea, es una progresión de enfermedad súper lenta. y por ejemplo, esta primera parte, que son signos, o sea, síntomas, signos y síntomas de tipo cognitivo, es decir, que la persona empieza a reportar que hay pérdida de memoria de eventos recientes, que no se aguarda lo que hizo ayer, y esas cosas que son progresivas, pueden durar perfectamente tres años, hasta que empieza a producirse esto que se llama problemas para las actividades diarias del día. O sea, para desarrollar una rutina normal durante el día, y aquí ya empieza a necesitar la gente de asistencia. Y bueno, como esto es gringo, ¿ya? Aquí en esta etapa también, dice nursing home placement, ¿ya? Porque se acostumbra a la gente vieja, los mandan a un lugar ahí donde que, con otra gente de edad, digamos, para que alguien se cuide de ello. Suele ser la tendencia en Estados Unidos cuando no tiene plata. Bueno, aquí también pasa, pero hay que tener plata, o hemos visto lamentablemente en esta época de pandemia, que existe mucha gente que tiene sistemas que no son, en que la calidad de la atención a los abuelitos no es muy buena. Y eso hemos conocido bastante en esta época de pandemia. ¿Ya? Entonces, lo que vemos que hasta la situación severa, cuando ya empiezan a aparecer problemas conductuales, por ejemplo, son muchos años, ¿ya? Y durante todo este periodo, una gran parte de estos nueve años, hasta que se pueda producir la muerte, va a requerir personas que estén a su cuidado. Y si uno no tiene los recursos económicos para costear el tener en que estas personas de edad, familiares, estén en un hogar de ancianos bajo la atención de profesionales, habitualmente son las familias las que se hacen cargo. ¿Ya? Ahora, en pocos casos, en realidad, la muerte ocurre directamente por la enfermedad. Entonces, la muerte neuronal en ciertas zonas del cerebro, que vamos a ver, finalmente, va a producir muertes neuronales tan generalizadas que puede afectar algunos centros neuronales que tienen que ver con funciones esenciales, como por ejemplo, el control respiratorio. ¿Ya? Pero lo que suele pasar es que, en realidad, producto de los problemas conductuales, muchas veces, las personas de edad suelen adquirir enfermedades asociadas a esos problemas conductuales. ¿A qué me refiero? Que puede ser que esa persona con algún grado de demencia ya decida que sea que sea bueno un día de invierno sacarse la ropa e ir a caminar desnuda en el patio. ¿Ya? Y eso obviamente va a hacer que pueda hasta contraer una neumonía y puede morir de esa enfermedad. Entonces, a eso me refiero de que los problemas conductuales pueden generar situaciones en las cuales se contraiga una enfermedad de tipo más oportunista producto de esa situación. ¿Ya? Así que, en realidad, el porcentaje de personas que mueren efectivamente por un tipo de deterioro severo ¿Ya? Asociado directamente al Alzheimer es poca y generalmente es la que recibe ha recibido más cuidados. ¿Ya? Ahora, podemos clasificar, digamos, el tipo de enfermedad de Alzheimer en dos tipos. En la forma más común conocida como enfermedad de Alzheimer de aparición tardía o esporádica es la que ocurre en la mayoría de los casos con enfermos de Alzheimer que aparecen los primeros signos síntomas alrededor de los después de los 70 años. Pero hay una variante que es la más escasa que es la enfermedad que se llama de Alzheimer familiar de inicio temprano que es la más rara y que puede comenzar entre los 30 y 60 años de edad y eso está asociado específicamente a mutaciones genéticas bien particulares que vamos a ver un poco acá pero su incidencia es muy baja creo que es menos del 5% es sumamente baja la incidencia pero la mayoría de la enfermedad de Alzheimer se gatilla a las tardías ¿Ya? Y por eso es que hablaba hace unos minutos del tema de que el envejecimiento es un factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer Entonces ¿Qué es lo que pasa en el cerebro? Vamos a hablar un poco de la neuropatología A su derecha ustedes pueden ver un cerebro post-mortem de enfermedad de Alzheimer y llaman la atención varias cosas Uno que hay una atrofia cerebral es decir una diminución del volumen de células ya sea generalmente por muerte celular entonces la cantidad de células nerviosas disminuye a nivel en el caso de Alzheimer avanzado a nivel de todo el cerebro y consecuentemente con eso hay cosas que se agrandan para ocupar el espacio como son los ventrículos cerebrales ocupan parte del volumen Las otras normalidades importantes que aquí no se ve lo vamos a ver en un minuto es que aparecen un material de tipo extracelular llamado placas de amiloide que es una proteína particular que se acumula de manera extracelular y hay otra característica de otro tipo de conjunto de proteínas que se llaman los ovillos neurofibrilares pero que son de tipo intracelular y que son particularmente una normalidad del citoesqueleto y hay otro tipo de cosas que no es tan evidente que es un crecimiento anormal de los vasos sanguíneos producto de esta muerte celular que es una angiopatía en distintas zonas del cerebro ahora ¿cómo se ve esto a nivel del estudio postmortem de cerebro? entonces aquí hay una tensión que tiene principalmente cuerpos celulares y esta es una caricatura para mostrar de que hay extracelularmente están la acumulación de estas placas de proteína amiloide esta es la caricatura esta es la fotografía real aquí hay una acumulación de proteína extracelular de tipo amiloide y acá están estas puntos como zonas oscuras que son los tangles que son ovillos neurofibrilares que están concentrados principalmente en el soma pero también en los axones y las dendritas que aquí se ve claramente el cuerpo celular de la neurona y si vemos el aumento a la derecha vemos por ejemplo que aquí se alcanza a ver como unas fibras que pueden ser el axón recordemos que este es un corte histológico por lo tanto estas fibras que están acá pueden ser axones o dendritas que vienen de una neurona que no está en este plano del corte puede estar más abajo más arriba no salió pero si salió su axón o su dendrita aquí hay un cuerpo celular de una neurona digamos normal saludable y aquí al lado hay una neurona que tiene en su interior esta acumulación de los llamados ovillos neurofibrilares y aquí no se ve sus proyecciones pero por ejemplo acá se insinúa una proyección aquí en la parte apical acá también se insinúa una proyección y están todos estos restos de que son axones o dendritas no podría decirlo acá de otras neuronas que no están en el plano del corte bueno como aparentemente la idea que existe es que estos ovillos neurofibrilares o neurofibrilares tangles como es en inglés pueden o no estar correlacionados con estas placas seniles perdón que esta acumulación de proteína amiloide lo que se ha encontrado en general que en el caso de los ovillos neurofibrilares empieza una acumulación de esto a nivel del hipocampo y del en humanos hipocampo y la corteza entorrinal y de ahí como que va progresando al resto del cerebro en cambio parece ser que las las placas seniles ya o esta acumulación de proteína amiloide parece estar más o menos distribuido de manera homogénea en el en todo el cerebro en la medida que progresa la enfermedad ¿no? entonces aquí hay algo un poco raro uno podría pensar tener la idea de que tal vez esta es una fase inicial y esta es una fase ya más tardía y en algún instante se encuentra ¿ya? pero eso no está dilucidado digamos totalmente así que se suele hablar en el campo del estudio de la enfermedad neurodegenerativa que existen estas como dos hipótesis que podrían o no estar correlacionadas entre sí ¿ya? entonces vamos a explicar aquí cada una de las dos hipótesis a nivel de la fisiopatología del Alzheimer como explican y podemos digamos decirlo en términos casi religiosos que están las hipótesis que son de los baptistas de la proteína amiloide o los tautistas de la proteína tau que tiene que ver con los bio neuro fibrilares vamos a ver a qué nos referimos con eso la hipótesis de la proteína amiloide que BAP quiere decir beta amiloide protein ¿ya? es que existe una acumulación de un fragmento de la proteína precursora de amiloide o APP que es un trozo particular de proteína amiloide de 42 aminoáceo y conduce a la formación de placas que matan neuronas por otro lado la proteína tau es una proteína tau que tiene que ver con el ensamblaje del citoesqueleto ¿ya? y aparentemente hay una fosforilación anormal de esta proteína tau que hace que esta estructura de citoesqueleto de las neuronas no funcione bien y lo que se pierde es el transporte axonal el transporte entre de vesículas que hay entre el cuerpo de la neurona y por ejemplo las dendritas o el axón ¿ya? y eso se ve interrumpido y eso va a causar también la muerte de la neurona o la degeneración de la neurona y la pérdida de funcionalidad de esa neurona y ups aquí me quedo en inglés esto pero aquí están los principales actores en este esquema acerca de la hipótesis de la proteína amiloide entonces existe esta proteína que se llama la APP la proteína precursora de amiloide que es cortada ¿ya? por una serie de enzimas que en general se llaman secretasas aquí está la gamma secretasa la beta secretasa ¿ya? y lo cortan ¿qué función? bueno esta proteína tiene una como una mala fama por decirlo así en el sentido de que se le llama proteína precursora de amiloide pero una proteína normal ¿ya? el problema es cuando estas enzimas que se llaman secretasas la cortan en el lugar equivocado una proteína normal que no está muy claro cuáles son todas sus funciones parece que tiene que ver con el metabolismo de los lípidos ¿ya? pero lo que sí se sabe cuando se corta mal genera estos fragmentos que se llaman pétidos de tipo beta-amiloide lo cual tienden a agregarse tienden a pegarse entre sí y a formar esta estructura como de fibrillas que se empiezan a acumular de manera extracelular en las condiciones no patológicas esto es cortada de manera normal y existen enzimas que lo procesan ¿ya? entonces algunos de las a nivel celular de las cosas que están correlacionadas con la generación de Alzheimer son por ejemplo de que hay mutaciones nuevamente volvemos al tema de las mutaciones aquí como el cáncer que pueden hacer que las estas enzimas secretasas corten no en el lugar donde tengan que cortar esta proteína sino que la corten dos aminoácidos corridos y va hasta esa pequeña diferencia para generar estos fragmentos que son insolubles insolubles en el sentido de que no son procesados no forma la maquinaria que los procesa de manera extracelular no los puede ocupar y empiezan a acumularse entonces aquí hay un nombre por ejemplo de los genes que tienen que ver con la gamma secretasa que es la que está acá que se llama presenilina 1 y presenilina 2 mutaciones en esos genes generan Alzheimer entonces esto es una caricatura más más simplificada de lo que pasa acá aquí está la enzima la que es perdón la enzima la proteína de tipo extracelular que es la proteína precursora de amiloide y tiene sitios de corte los sitios beta alfa y gamma y las beta secretasa corta en el segmento beta y genera este fragmento el fragmento rojo verde azul y la gamma secretasa que es la siguiente enzima de esta cascada de enzima en el caso de que haga un corte correcto de la proteína precursora de amiloide en este segmento beta de acá genera un segmento de proteína amiloide de 40 aminoácidos lo que se llama el fragmento alfabeto alfabeta perdón de 40 aminoácidos y que es soluble que puede ser procesada por los mecanismos extracelulares pero si corta un poquito más allá en otro sitio de corte dos aminoácidos más allá genera este fragmento insoluble que es que no es procesado por enzimas extracelulares que pueden procesar estos fragmentos y se empieza a acumular de esta manera en placas por otro lado cuál es la hipótesis tau la proteína tau a ver si se ve acá si aquí en este pequeño inserto que hay acá este es un microtúbulo recordemos que a lo largo de un axón existe todo un mecanismo de transporte con estas estructuras que se llaman microtúbulos que es una especie como de vía de tránsito de vesículas que transportan o neurotransmisores o transportan sustancias de una parte a otra de la célula a través de un complejo que se llama de lineína quinesina y ese complejo interactúa con la proteína tau que tiene que ver con armar esta estructura de microtúbulos es una enzima la proteína tau y bueno qué pasa que hay algunas mutaciones que afectan la proteína tau y se genera una forma que se llama una forma hiperfosforilada esas mutaciones tienen que ver con un con un gen nuevamente una mutación con un gen que se llama el MAPS-T que es gen de la proteína tau asociada a microtúbulos y mutaciones en este gen hacen que las propiedades de fosforilación que tenga la proteína tau hace que se afecte el ensamblaje de estos microtúbulos y como se ve como se ve en este caso la estructura de la esta tau que dice que aquí está hiperfosforilada hace de que se desensamble esta estructura de transporte al interior de la de la de la neurona al interior del citoesqueleto de la neurona por lo tanto la la neurona va a dejar de desempeñar su función va a dejar de transmitir impulso nervioso porque no va a tener digamos producción de neurotransmisores y se va a degenerar esa neurona entonces ¿por qué digo que estas son hipótesis respecto recordemos que una hipótesis es una explicación que necesita ser probada digamos y hay ciertos desafíos que que esta digamos hipótesis están o sea no desafío estas hipótesis son desafiadas por algunas evidencias por ejemplo hay algunas evidencias que muestran que la acumulación precisamente de proteína amiloide no necesariamente está asociado con deterioro cognitivo en los pacientes ¿ya? porque hay personas que tienen una gran cantidad de deterioro cognitivo perdón que no tienen deterioro cognitivo y tienen una gran acumulación de estas placas en el cerebro ¿ya? entonces existe esa esa evidencia uno podría pensar de que con inmunoterapia es decir que uno podría usar un anticuerpo específico para las proteínas esta amiloide que que se una a eso y eso sea una señal de reconocimiento para que sea removido por el sistema inmune del organismo eso podría mejorar eh eh generar una mejora cognitiva en los pacientes y eso eh eso se ha intentado y los resultados en realidad no han sido muy decidores ¿no? eh que es uno de los primeros tipos de terapia que se que se pensó desde el punto de vista biotecnológico por decirlo así de que bueno si tenemos esta proteína normal saquémosla del sistema y una manera de sacarlo es marcarla con el sistema inmune generar un un anticuerpo que se una a eso y se ha reconocido como una señal dañina y eso gatilla una respuesta inmune que la remueva se intentó eso y en realidad no ha sido muy exitosa hay que los enredos hay que deser los ovillos eh por otro lado se correlacionan fuertemente con el deterioro cognitivo y con la pérdida de neuronas y de sinapsis y sin embargo existen eh tipos de llamémoslos tautologías ¿ya? o sea patologías en base a proteína Tau que pueden causar lo que se llama demencia frontotemporal pero no eh el Alzheimer porque la característica principal del Alzheimer es la pérdida de la memoria a corto plazo y eso se debe a que el primera la primera estructura que se ve afectada por la enfermedad de Alzheimer es una estructura subcortical no perdón no subcortical una estructura de la corteza que se llama bueno en realidad sí es subcortical que se llama el hipocampo que tiene que ver con la consolidación de la memoria ¿ya? para ustedes que los que sean cinéfilos y han visto una película antigua que se llama Memento ¿ya? era una persona que tenía daño precisamente en el hipocampo y era imposible para esa persona esa persona tenía recuerdos de antes del evento que le produjo ese daño a la zona del hipocampo no había perdido habilidades que son adquiridas tempranas como el lenguaje ¿ya? pero tenía dificultad en recordar los eventos recientes ¿ya? entonces eso es lo que pasa en el fenotipo perdón en las las características clínicas de los enfermos de Alzheimer que tienen dificultad para recordar los eventos siguientes y cuando se avanza en una etapa más progresiva de la neurodegeneración ya empiezan a afectarse en la memoria de corto de largo plazo en la memoria al principio se afecta la memoria de corto plazo porque se afecta esta estructura que se llama hipocampo pero a fin de cuentas va a afectar esta otra memoria de largo plazo entonces hay ciertas mutaciones que algunas de ellas las mencioné que son factores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer curiosamente hay alguna asociada al cromosoma 21 por ejemplo del síndrome de Down que no es raro encontrar con personas con síndrome de Down que desarrollan acumulación de placas amiloides no necesariamente relacionados con con deterioros cognitivos propios del Alzheimer sabemos que una condición que hay un deterioro cognitivo o más bien habilidades inferiores cognitivas respecto a la condición normal de este tipo de personas pero aparentemente esta acumulación de placas amiloides no necesariamente va a generar una patología tipo Alzheimer hay otra hay otro tipo de mutaciones que tienen que ver con esta proteína que un transportador que tiene que ver con el metabolismo de los a ver creo que está puesto ahí sí con el metabolismo de los lípidos que es el APOE4 y lo que esa mutación hace que aumenta la densidad de las placas y como lo había mencionado están mutaciones que son específicos de las secretasas como esta que están aquí que va a aumentar la producción de estas placas de amiloides y aquí está el caso de la mutación APOE que interesantemente parece variar según la población entonces la mutación de tipo una denominación de la variante APOE de tipo a ver cuál es la tipo E3 cuando se presenta en población de tipo caucásica la frecuencia de Alzheimer aumenta es una especie de predictor de que puede haber Alzheimer con gente con esa mutación con cerca de 60% pero esas mutaciones son de baja frecuencia en la población en general pero una vez que se detecta esa mutación es como un predictor de que puedas tener Alzheimer y esa y la proteína APOE tiene que ver con metabolismo de 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 lípido en general y también tiene que ver con el metabolismo de las placas de amiloides de la remoción de estas placas de amiloides entonces obviamente si hay un fallo en el en esta proteína que remueve el amiloide va a inducir mayor acumulación de proteína amiloide por suerte para los que somos investigadores del área de la neurociencia existen modelos animales de Alzheimer algunos de esos me ha tocado trabajar en persona con cierto modelo de Alzheimer no sé si es aquí claro por ejemplo un modelo más conocido relativamente reciente que es el modelo 5X FAD que contiene varias mutaciones es como una especie de modelo que contiene principalmente mutaciones de las presinilinas las contiene varias de ellas entonces es una especie de modelo animal que permite estudiar cómo se desarrolla la enfermedad y de cómo funciona el circuito pero también curiosamente aquí en Chile y eso no se sabía hasta hace muy poco tiempo tenemos modelos naturales de Alzheimer y este es un ratoncito que es muy particular de Chile de la zona central que es un ratón que es curioso de la zona aquí de matural esclerófilo que se llama es decir zona central para la gente que sea como talagante melipilla alguna y han andado por los cerros por ahí seguramente se lo han encontrado que es un ratón diurno que fenotípicamente parece como una especie de ratita canguro digamos porque anda como a saltito viven colonias colonias que son un matriarcado curiosamente y son son ratones ratones diurnos y resulta que tienen varias características uno que son diurnos lo cual es raro y lo otro que son longevos viven varios años un ratón de laboratorio al cabo de un año es un ratón muy senil no se espera que vivan mucho más que eso en cambio estos ratones pueden vivir dos o tres años sin ningún problema son ratones seniles y lo interesante es que estos ratones desarrollan de manera natural placas de amiloides quiere decir que estos ratones desarrollan Alzheimer no está claro sería un caso de desarrollo natural de placas de amiloides pero no necesariamente que signifique demencia senil en el caso de estos ratones pero han llamado la atención y hay algunos grupos aquí hay un grupo que es de la de la católica junto con gente de Valparaíso que ha estado estudiando estos ratones y de hecho si uno se va a estos sitios web especializados en Alzheimer es recomendado como un modelo de estudio estos ratoncitos chilenos y estos ratoncitos chilenos por casualidad dan una cierta contribución al estudio de la enfermedad de Alzheimer porque desarrollan naturalmente estas placas de amiloides bueno como ustedes ya sabrán no hay tratamientos para el Alzheimer no hay cura para eso pero básicamente los tratamientos que hay tienen que ver con mejorar la función de la sinapsis glutamatérgica la cual hemos visto y una manera de mejorar la función de la sinapsis glutamatérgica es aumentando la cantidad de acetilcolina que son neuromoduladores positivos de la sinapsis glutamatérgica es decir ayudan a que las sinapsis glutamatérgicas funcionen más se activen más y una manera de hacerlo es con inhibidores de la acetilcolinesterasa la enzima que degrada la acetilcolina eso por supuesto como no es específico para esa zona particular que está afectada tiene muchos efectos secundarios aquí pueden ver que hay muchos efectos secundarios relacionados con la farmacoterapia del Alzheimer otra cosa que se ha mostrado respecto al Alzheimer que ayuda mucho al tener una una actividad cognitiva activa lo interesante de eso que eso no significa necesariamente que uno tenga que andar leyendo todos los días por ejemplo sino que por ejemplo un factor muy importante para mantener tu cerebro activo es la vida social nosotros somos animales social necesitamos el contacto entonces se ha visto que en aquellos adultos mayores que mantienen una vida social activa la prevalencia de Alzheimer es menor y otra cosa otro grupo donde la prevalencia de Alzheimer es menor pero lo cual no recomiendo es los aquellos aquellos personas que son fumadores ¿por qué? porque la nicotina es un un agonista de receptores de acetilcolina entonces como que mejora la función ejerce el mismo efecto de la acetilcolina no lo recomiendo porque obviamente la probabilidad de desarrollar cáncer al pulmón o todo tipo de afecciones pulmonares es súper alta pero bueno la gente que es fumadora en pedernia tiene menos prevalencia de Alzheimer pero se puede morir de cáncer pulmonar bueno eso sería respecto a la demencia de tipo senil o del tipo Alzheimer ¡Gracias!